¿También tiene problemas en la vista? No, no, ya yo le dije, yo fui a renovar la licencia en estos días y le di de lejos y te tapa, pa, pa, la chiquita Póngmelo otra vez, toma, güey, voltea el cartel Voltea a los padres y me tapaba así, güey, y volví a darle con el otro No, ahí en la vista estoy bien todavía, Jochen Ah, está bien Sí, hubo un intento como de previsia, pero no le hice caso Te mantiene, te mantiene activo Como que no fue un día, como que yo dije, pero yo estaba leyendo teléfono Hay que ir, hay que ir Hay que chequear Sí, es de golpe que te da la previsia ¿Cómo es que se llama? Visual Net Visual Net Está muy moderno Claro que sí, Jochen Tiene que, Irving tiene que pasar por allá a conocerlo Jochen, antes de recibir llamadas Irving está loco por ir por allá, por el Novel Día El Novel Día ni el camino Jochen, mira, antes de recibir llamadas Tú sabes que hay preguntas que son clásicas en los pacientes Y sobre todo cuando se van a operar Y una de ellas es si pueden tomar algún vuelo en avión Porque la cirugía dura, yo voy, tengo un viaje, hay una boda, hay una salida Si yo me puedo operar, si me puedo ir así en avión, si espero Miren, lo ideal es cuando no son cirugías de emergencia que representen algún problema Si es algo electivo, lo aconsejable es que vayan, hagan sus viajes Sus diligencias, sus eventos, todo Porque las cirugías oftalmológicas, la mayoría son electivas Sobre todo catarata, terigion o uña, algún problema de párpado Eso no tiene una emergencia Contrario, cuando usted se tiene que operar, por ejemplo, de un desprendimiento de retina De una condición donde usted tenga que utilizar un gas donde dejamos intraocular O sea, una burbuja de gas expansible que nosotros dejamos dentro del ojo Porque tiene un efecto de sellante, de tamponamiento Y esas burbujas de gas, como bien dije, es expansible Y la altura o la profundidad, por ejemplo, bucear Personas que hagan este tipo de deportes Y bueno, yo me operé Pero esa burbuja dura dentro del ojo Dependiendo el tipo de gas Puede durar de cuatro semanas Así como también entre seis a ocho semanas Entonces, en ese periodo Hay que limitar este tipo de actividades Por ejemplo, de buceo O tomar un vuelo Que ya sea de avión O personas que van en carro Hay países, por ejemplo, donde Los accidentes geográficos Las montañas, elevación y todo eso Y los pacientes viajan en vehículo Esa altura Produce lo que es una expansión de la burbuja de gas Y eso sí es peligroso Lo demás Que me operé de catarata Que me operé de trasplante de córnea Que hay otro tipo de cirugía de estrabismo No tiene ningún tipo de relación En si usted toma o no Un vuelo en avión Además, las cabinas presurizadas Y todo eso no interfiere en esto Salvo cuando ustedes dejen Dentro se opere con una burbuja de gas Y es que no tienen ese riesgo Pero si es algo electivo Como las cataratas Haga su viaje Ideal es que viaje primero Sí, su evento Tranquilo Venga Porque imagínese que usted se vaya recién operado Pueda presentar alguna complicación Necesita una evaluación periódica O un manejo Ya más directo Y usted esté fuera del país Allá no consigue oftalmólogo No va a estar en ese tipo de actividad En su viaje Así que lo recomendable Cirugía selectiva Haga su viaje Planifique su fecha Y a su regreso Con calma Para que se quede en el país Cerca de su médico Entonces Se opere sin ningún tipo de Riesgo ni complicación Doctor No hay nada para la vista Porque hay vitaminas Para el hígado Para la defensa Pero como que Cuando tú te vas a poner solente No tiene que ver nada La alimentación Ni vitamina Ni genética Es que te Vete a poner tu lente Irving La edad Es implacable Ese es el problema No hay nada que detenga la edad Y todo llega Yo nunca entendí eso Hasta que te toca Tocar la puerta De los cuarenta O los cincuenta No hay personas que no llegan Antes de la presbicia Dios mío Precoz No es precoz Lo tuyo no es precoz Hay precoz ¿Hay precoz? ¿Es verdad? Sí, que puede aparecer 38, 39 Porque tú eres una muchachita Ay, mi madre Dios mío Vamos a ver para la calle El doctor Uviera Buenas 809-540-10 165 ¿Tú sabes quién le ha hecho Varias visitas Al doctor Uviera? Diana Filma ¿Yo? Sí Ella va todos los sábados No, y no solo yo No, mentira Ella va todos los sábados Con los filpitos Y a los papas Filma Y se sientan ahí A poner el aire A mirar A chequearse su vista Porque lo de usted Eso es genético Los problemas de la vida también Hay condiciones que sí Que predomina en una familia Diabetes Catarata Problemas Maculares Sí, hay condiciones que son genéticas A nivel oftalmológico Mmm, Dios mío Buenas Aló, buenas Buenas Doctor Uviera Un placer Aquí está el doctor Uviera Nelson Barrera le habla A su paciente número uno El pintor Venga, Nelson Don Nelson Sí, operado de catarata Buenas Quiero darte las gracias públicamente Mi querido doctor Siempre a su orden, Nelson La operación fue un éxito Me siento como un niño de 20 años O de 15 años Sí Y tú estos aparatos Los celulares La tablet Eso no perjudica a mala vista Mira, realmente no No hay ningún estudio Ningún soporte científico Que te diga que ver computadoras Te va a generar daños Ahora bien El horario El uso prolongado en niños Sí, ya eso ha sido demostrado Que debe de ser dosificado Lo que vamos a tener es Número uno La resequedad ocular Y es porque tú lees mucho Tú te pasas frente a un monitor Seis, siete horas Y una gente trabajando Ocho, diez, doce horas trabajando Y hay una parte Que cuando tú te concentras En la lectura Tú parpadeas con menor frecuencia Y al menor parpadeo Tú estás más expuesto Y se resecan las lágrimas Y viene la irritación Entonces lo aconsejable Es que cuando tú vas a realizar Actividades prolongadas De lectura computadora Tengas a mano Siempre una gota de lubricante Cada tres, cuatro horas De lectura computadora Texto Trabajos visuales Te ponga tus gotas Para mantener la lubricación Porque eso te va a dar Un confort Va a mantener húmedo tu ojo Y elimina partículas de polvo Que se adhieren en tu ojo Entonces hay muchas personas Doctor, yo cuando empiezo a leer Me pican los ojos Me arden, me lagrimean Y tengo que dejar la lectura Entonces ahí esto se está diciendo Que hay una resequedad Muchas personas pueden tener condiciones Que generen resequedad Las personas que tienen artritis Problemas reumáticos Son proclives a la resequedad ocular Lo que es la queratitis zika Un ojo seco Porque no producen lágrimas Entonces esas personas Que ya saben que tienen Ese problema de colágeno Deben estar utilizando gotas Personas que usan medicamentos Como antialérgicos O antidepresivos Generan resequedad Entonces Sí, claro Entonces Hay que tener ciertos Parámetros Hay evaluaciones Que aparte de eso Los cambios hormonales Van produciendo Disminución en la producción De lágrimas Y entonces Todo eso también Si tú estás en un ambiente De aire acondicionado Muy fuerte Que hay personas Que se ponen el abanico De frente La salida del aire De frente Te reseca el ojo Muchas veces tú durmiendo No cierras los párpados Herméticamente O por la sábana La almohada Desplazando tu cara Puede traccionar un poco Y te deja una fisura Del párpado abierto Y el aire acondicionado Te reseca Y tú te levantas De madrugada Con los ojos Doctor, yo me levanto Y siento como si fuera Velcro Piedra Cadillo en el ojo Porque me molesta Y rojo Es una resequedad Entonces También el paciente A la hora de dormir Se recomienda Utilizar lubricante Con una presentación En gelatina Que dura más tiempo Un gelcito Exactamente Para evitar todo eso Y usted puede descubrir Algo grave En un paciente Que va a decir Que con el ojo Creyendo que Algo de los ojos Y cuando usted lo ve Dice Uff Y es otra cosa En el organismo Claro que sí Tú puedes descubrir El SIDA, HIV ¿Qué? Claro Por los ojos Claro porque te da Una retinitis Y te da Una necrosis En la retina Tú puedes tener Enfermedades De transmisión sexual Sífilis Debuta Claro que sí Todo eso Acuérdate que el ojo Tú lo puedes ver Tanto por fuera Como por dentro Y el ojo Tiene sistemas De vasos sanguíneos Igual que cualquier Parte del cuerpo Entonces Hay condiciones Que te lleva Al médico Por una disminución De visión Diabetes Yo me doy cuenta Más fácil Que es un paciente Diabético Que tú mismo Porque tú no lo sabes No tiene ningún síntoma Y cuando llega A mi consultorio Tienes una diabetes Una retinitis diabética Una retinopatía diabética Tú puedes tener Una enfermedad Inmunosupresiva Por ejemplo El HIV O un paciente Que esté utilizando Esteroide Un paciente Que sea trasplantado Puede tener Una deficiencia inmune Y te debuta En tus ojos Por ejemplo Tuberculosis Enfermedades infecciosas Como tuberculosis Toxoplasmosis Enfermedades De transmisión De parasitarias Cisticercosis Que es cuando Tú ingieres La larva De la carne De cerdo Mal cocinada Tú puedes tener Los quitos Parásitos Tú puedes tener Parásitos De varios tipos De los de Lumbricoides Todo eso A nivel ocular O sea Fíjense Que la oftalmología Tiene una conexión Directa Con medicina interna Los endocrinólogos Mandan Los neurólogos Nosotros detectamos Tumores intracraniales Más fácil Que el paciente Que no ha ido Al neurólogo ¿Por qué? Porque tú puedes tener Un aumento De la presión intracranial Por un tumor En la cabeza Un tumor de hipófisis O un tumor De cualquier Tipo Una hipertensión Indocranial Tú puedes tener Entonces Todo eso se ve A nivel oftalmológico La oftalmología No es solamente Jochi poner lentes Y recetar gotitas De lubricantes Es una rama En medicina Por ejemplo Lo que se llama No sé si se usa Todavía la iridología Eso es Iridología La iridología Bueno Eso yo lo respeto No tengo Ningún tipo de nada Pero Tú poder ver Ciertas condiciones Ya eso Creo que no Crees mucho No, no Yo no Respeto Humildemente Creo que el doctor No, no Que lo puso bonito Pero creo que En el fondo No creo mucho Pero tú no Había uno En San Vil Ahí Que tú te sentabas Y hacía Uh Claro Te ponía un aparato Ahí Te mandaba De ahí Para tu casa Pero hay condiciones Hay condiciones Sistémicas Que tú sí Puedes tener Por ejemplo Un aumento De colesterol Un problema Hepático Ah claro Puede determinar Cuando se te pone La estericia La bilirrubina alta Tú vas a ver Los ojos amarillos Porque se Deposita Tú puedes tener Otros problemas Metabólicos Enfermedades de Wilson Problemas del manejo Del hierro Del cobre Te dan un cambio De la tonalidad Del ojo De lo mismo Tú puedes tener Depósitos De colesterol Tú puedes tener Hipertensión Alterial Que tú la detectas Primero A nivel Ocular O sea que La oftalmología Esto es lo fascinante Lo mágico De poder estudiar Científicamente El ojo Y tú detectar Todas estas condiciones Antes de que tengan Algún tipo Pero mire que importante Que usted dice eso Doctor Porque verdad Hay mucha gente Que cree que el médico Es el oftalmólogo Una madre para poner lente Y quitarle Operante Y fue Y se acabó Una anécdota Que voy a contar Tuve un compañero De estudio Que ya estábamos todos Tratando de Coger su camino ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Y yo dije que iba a estudiar Ostalmología Y me dijo ¿Cómo es posible Que después que tú estudias Tantos años de medicina Tú una madre vas a poner lente? Yo le dije No es imposible ¿Cómo va a ser? Y es un colega Que me hace Múltiples consultas Porque las especialidades Se interconectan Entonces hay que entender Que el examen Oftalmológico Es un examen médico No es simplemente Ir una óptica Y ponerte lente Para cambio de lente Las ópticas son Perfectamente funcionan Porque tienen optómetras Que su nombre lo dice Optómetras Medición De la visión O sea Para ponerte lente Un optómetra Es la persona indicada Inclusive Los oftalmólogos Tenemos dentro De los consultorios Optómetras Que nos ayudan A dinamizar Lo que es la consulta Pero ya la parte médica La parte de decisión De tratamiento Farmacológico Quirúrgico Eso tiene que ser El oftalmólogo Que primero es médico general Después hace oftalmología Y después se dedica El área de la subespecialidad Que quiere O sea Hay más de 10 Subespecialidades De oftalmología Hay especialistas En glaucoma Cornia Estrabismo Pediatría Retina Catarata Cirugía plástica Todo eso son oftalmólogos Que manejan Un área específica Dentro de la oftalmología Doctor Gracias por estar Con nosotros Doctor Dígale a la gente Donde está Visualnet Nosotros estamos En Visualnet En la zona oriental Calle Bonaire En el ensanche Osama Teléfono 809-597-2020 809-597-2020 Todas las subespecialidades En Visualnet Gracias Cuando tú llamas Tienes una voz estelar Cuidado Claro Cuando tú llamas La voz estelar Claro Diana Ya también Ah Mucho Diana Póngamelo los lentes Al filpito Los minutos Y yo le hago la voz Sol 106.5 Con la mayor variedad De contenido Información Entretenimiento E interacción En una sola estación Cobertura total Disponible para ti En la radio Y en las plataformas Digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva La más interactiva